Hola, hola amigos, nuevamente aquí es el canal CompuCell. El día de hoy les traigo un excelente video. Les voy a mostrar cómo podemos recuperar información de unidades que están dañadas o que tienen problemas de acceso y podemos recuperar estas unidades. Así que bueno, quédate hasta el final y vamos con el video. Ok, amigos, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Como siempre, lo que necesitamos se lo dejo en la descripción. Van a encontrar esta página. Aquí simplemente le vamos a dar donde dice Download and Recover. Una vez que lo hayan descargado, lo instalan y les va a aparecer un icono igual a este. Con este software es que vamos a poder recuperar la información y las unidades que se nos han dañado o que tienen inconvenientes cuando no podemos sacar los datos o simplemente no las reconoce Windows. Ok, les voy a mostrar en este momento. Aquí tenemos mi equipo, como ustedes pueden ver. Estas son las unidades que tengo conectadas. Voy a hacer la conexión de las unidades que vamos a usar. Obviamente las unidades deben conectarse antes de abrir la aplicación. Ok, entonces vamos a conectar. En este caso tengo una tarjeta SD. Como ven, aquí ya la reconoció. Pero como ven, cuando yo intento accesar, aquí me dice que necesita formatear la unidad. Como tengo información ahí, pues no le voy a dar formatear porque la información se va a perder. Ok, en este caso, este es uno de los casos que vamos a solucionar. Y el otro, tengo aquí una memoria USB de 250 megas. Es pequeña, como ven, se escuchó cuando se conectó, pero no nos aparece acá. Como ven, quedó esto en negro y no aparece la unidad. También vamos a intentar recuperar la información antes de reparar estas unidades. Bueno, vamos a empezar el proceso. Una vez que ya hayan conectado, simplemente clic derecho, ejecutar como administrador. Listo. Y una vez ya les aparezca esta interfaz, desde aquí es que vamos a poder recuperar nuestra información. Como les dije, pues en este momento tenemos tres opciones. Tenemos una que es recuperar información de archivos que están en unidades protegidas. La otra que es recuperar información de unidades en formato RAW, que es como la que les mostré, que aparece la unidad, pero no permite abrirla. Dice que necesita formatearla. Y pues la opción de recuperar información de cualquier tipo de unidad. Ok, entonces vamos a darle clic donde dice Data Recover. Aquí nos van a aparecer nuestras unidades. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos la unidad de tipo RAW, que es esta, que tiene 1.88 GB. Esa es la que nos dice X, significa que no se puede accesar. Vamos a intentar recuperar esa información. Y la otra es la que les digo que sonó cuando lo conecté, pero no apareció, que es esta de 256 MB. Como ven, aquí aparece en formato, pero no aparece en la unidad. También les vamos a enseñar cómo recuperar esa información. Ok, entonces vamos a recuperar la información inicialmente de esta unidad F. Seleccionamos, le damos Next. Y aquí vamos a esperar a que la aplicación complete el procedimiento. Una vez que ya ha completado el procedimiento, como ven, ya nos aparece aquí todo lo que está en la unidad. Si ven, aquí aparece ya todo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la información y vamos a darle en Recuperar. Listo, aquí nos va a aparecer en dónde queremos recuperar la información. Entonces vamos a hacerlo en el escritorio. Les recomiendo que siempre lo hagan en una unidad diferente a la que están escaneando. En este caso, escritorio. Voy a crear una carpeta nueva que se llame Recuper. Una vez que la creamos, la seleccionamos, que queda así en azul. Y le damos Aceptar. Listo. Una vez que ya haya recuperado la información, entonces ya vamos a poder formatear nuevamente. Como ven, aquí automáticamente recupera. Nos aparece unidad F, que era la que estaba ahí con la X. Y nos aparece toda la información que tenía nuestra tarjeta. Ya una vez que ya hayan hecho esto, ya pueden ir nuevamente a Equipo. Y aquí cuando él les pida formatear, le dan Formatear Disco. Le vamos a decir Iniciar, Aceptar. Y listo. Ya una vez que ustedes le den Aceptar, ya queda lista nuevamente nuestra memoria. Y le podemos pasar nuevamente la información que recuperamos en el escritorio. Ok, como el segundo ejemplo, vamos a regresar y esta vez vamos a seleccionar nuestra segunda unidad, la de 250 megas. Vamos a darle Next. Y vamos a esperar a que termine el procedimiento también. Ok, una vez que terminan la escanear, aquí ya nos aparece lo que recuperó. Aquí podemos seleccionar las carpetas. Digamos este, por ejemplo, aquí en el volumen nos recuperó toda la información que teníamos acá. Como ven, todas estas eran mis miniaturas que tenían esa unidad. Las seleccionamos. Le vamos a dar donde dice Recover. Y nuevamente vamos a escoger la carpeta que habíamos creado. En este caso era Recup. Y le vamos a dar Aceptar. Listo. Una vez que ya ha recuperado la información, de igual manera nos va a aparecer la carpeta. Como ven, aquí estaban las miniaturas que tenían esa unidad. Y ya vamos a poder usar nuevamente el disco. En caso de que de pronto no tenga reparación, por lo menos vamos a poder recuperar la información que estaba en nuestra memoria. Bueno, no era más por el momento. Espero que a todos les funcione. Como siempre, a las personas que no están suscritas, las invito a que se suscriban al canal. Y nos veremos en la próxima. Así que, hasta pronto.